Andrea Legarreta suele atraer las miradas cada vez que sube una foto enseñando en Instagram, y esta vez un famoso le escribió un comentario que llamó la atención casi tanto como la publicación. La conductora del programa hoy apareció en una foto con un vestido negro, sentada sobre el suelo, y mostrando una pierna. Te veo, escribió la conductora, y recibió muchas respuestas, pero la de Lupillo Rivera, ve nomás, destacó, lindísima, la presentadora más bella de la televisión mexicana a la perfección hecha mujer chulada de señora que hermosa mi suegra mancha en las calles de sangre al realizar autopsia fuera de un panteón bebé. Le daba sus primeros pasos y moría al caerle. Televisión se desatana en los comentarios como ya relatan varios medios. Hubo quienes no vieron muy bien ese piropo del cantante y le hicieron críticas, aunque muchos tomaron con humores y más comentarios que recibe la famosa. Lupillo Rivera. Foto, tomada de Instagram. Junto a las publicaciones de Legarreta se han visto comentarios de usuarios que creen que ya no está en la edad de tomarse esas fotos, aunque otros con, y sin respeto, como le escriben literalmente, le escriben todo tipo de piropos. ¡Suscríbete al canal!